Ya llevo 12 años, como emprendedora ya llevo 12 años, más o menos hace, sí hace exactamente 22 años tomé la decisión pues como de trabajar desde muy niña y de allí a los 10 años que llevaba trabajando donde trabajaba, aprendí mucho, entonces lo que quise fue salir ya al mundo, al maravilloso mundo de emprender que pues normalmente uno lo ve como fácil pero la verdad ustedes si son emprendedores o si quieren emprender no es fácil pero es algo mágico, o sea de verdad que si ustedes quieren emprender hágalo, o sea es algo maravilloso y si ustedes se capacitan y todo pueden hacer algo súper chévere y lo más importante es como confiar, confiar en ustedes, entonces pues les voy a hablar un poquito más acerca de mí, de lo que llevo de experiencia, yo por ejemplo para abrir Cadu como tal, Cadu inició hace aproximadamente 6 años que era una tienda de maquillaje y se fue transformando, todo, 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 todo es como con una necesidad, entonces por ejemplo yo era, pues yo soy paisa y normalmente las paisas tenemos pues como unas facciones diferentes, entonces yo quería como encajar en la sociedad caleña, entonces claro yo me mantenía cepillando, planchando y llegó un momento de que el cabello ya no dio más, o sea ya el cabello ya no va para ninguna, o sea o lo recuperaba o lo recuperaba, entonces empecé a pedir muestras y a irlas a, pues como irlas transformando y de ahí nació la línea de lisos, entonces con esa línea la vendíamos para todo el mundo, pues como por falta de un conocimiento más asertivo, entonces con el tiempo fue que lo que es la línea de lisos, que ahorita le llamamos liso y que antes era todo era, ya la fuimos transformando, la fuimos transformando, ¿por qué? porque no, o sea como que no cumplía con las necesidades de las crespas y como yo no sabía el sentir de las crespas, o sea yo no, porque ya llevaba como 20 años planchándomela, entonces todo este maravilloso mundo fue, empezó fue por una necesidad mía, entonces uno normalmente a veces se vuelve como incrédulo, entonces lo que yo quise hacer fue como entrar en ese mundo, hacer la transición que es volver a recuperarme mi cabello y más o menos como a los 8 meses fue que le di lanzamiento a la línea de lisos, que eso ha sido un boom, entonces ya todo el mundo le digo, pues o sea si está en muy auge, pero ustedes saben que normalmente uno vende lo que más le gusta, o lo que con lo que usted más identifica, entonces claro yo impulso mucho esa línea, ¿por qué? porque yo ahí me veo totalmente identificada, yo llevaba 4 años sin poderme soltar el pelo, llevaba muchos complejos, entonces como la idea de todo este gremio de los rizos, es como enseñarles a las personas cómo deben cuidar su cabello, porque la mayoría es falta de conocimiento, entonces ahora ya hay mucha información, entonces a mí me place escucharlas, me place escuchar como, Judy por si me puedo soltar el cabello, entonces como que listo, está bien, ganar dinero, está muy bien, pero también el usted realmente ayudarle a una persona, o sea eso es multiplicado, nosotros empezamos con, nosotros empezamos vendiendo aproximadamente 100 productos, nos demoramos 4 o 5 meses en venderlo, y gracias a Dios a día de hoy en promedio, dependiendo como estén las ventas y todo, se venden entre 3.000 y 3.300, o sea me parece increíble escuchar esa cifra, pero se venden entre 3.000, 3.300 tarros, o sea que para mí eso es un mundo, porque pues de pasar de vender a 100 unidades que me demoraba casi un año en venderlas, entonces a los que quieren emprender siempre, 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 la perseverancia, o también la otra es que si ustedes creen que no, o sea como que les pesa mucho todo, entonces cambien, o sea la idea es como no romantizar los emprendimientos, sino como prepararnos y darlos a conocer, y perdón, darlos a conocer de una manera como desde el ser, no como desde la necesidad sino como desde el ser, y bueno, y ya la parte de exportar fue algo muy bonito, ¿por qué? porque en el 2021, que ya, pues cuando ya pasó, ya estaba pasando como lo de la pandemia, yo participé en una feria en Medellín, y en esa feria hubo una persona súper interesada, entonces un dato que pueden apuntarlo, siempre tiene que haber interés de las dos partes, entonces es una señora peruana que vive en Bogotá, entonces ya yo le di las muestras en Medellín, entonces yo le di las muestras, intercambiamos números, y yo lo que hice fue darle seguimiento, otro punto súper importante que sería el paso dos, darle seguimiento, entonces yo la llamé, que eso fue más o menos en septiembre, como a finales, a mediados de septiembre, entonces yo la llamé, la llamé, bueno, le dije que cómo la he ido con las muestras, entonces ella me dijo, la verdad, no las he probado, porque me dieron muchas, o sea, como que quién dice, yo era un producto más para ella, entonces yo le dije, no, o sea, le expliqué como el propósito de nuestra marca, le expliqué todo, entonces la señora se conectó, o sea, de una, de una hicimos clic, y en ese mismo año, en octubre, fui hasta Bogotá, fui hasta Bogotá, hablamos, o sea, hablamos acerca de todo, de todo lo que iba a hacer, de toda la alianza que íbamos a hacer, de toda la estrategia, y fue algo muy chévere, porque ya todo me decía así, todo me decía así, y lo más importante, o sea, no había números, o sea, la tenía como, como tan, tan, tan enamorada de mi marca, y de todo, que ya todo me decía así, entonces ahí va otro paso, que de pronto no hay veces como que no, es muy caro, o sea, no, o sea, la gente te copia, es porque se enamora de tu emprendimiento, se enamora de tu, de tu propósito, entonces es súper importante eso, o sea, que la otra persona se conecte con usted, y bueno, llegó el momento de que, bueno, ya, ya, ya empezamos a hablar de los números, entonces, listo, ya de ahí, para poder exportar hacia Perú, en Perú son demasiado estrictos, o sea, demasiado estrictos, entonces, por ejemplo, allá, todo, todo, todo lo que sea en contacto para la piel, no pasa como producto común y corriente, sino un producto sanitario, o sea, ellos son súper, súper estrictos, entonces, por ejemplo, los que quieran exportar a Perú, tienen que tener todo, o sea, en Colombia, todo en regla, porque allá, lo que, allá lo que es, como aquí normalmente es el INVIMA, allá se llama DIGEMIR, entonces, todo, o sea, si es una Lima, una Lima, o sea, todo, 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 todo tiene que pasar súper meticulosamente, entonces, de allí, lo que hicimos fue como empezar a hacer los papeles, porque piden mucho papel, mucho papel, la empresa debe estar constituida, nosotros somos una SAS, entonces, la empresa debe estar súper constituida, tiene que pasar, tiene que cumplir todos los requerimientos de la ley, y ya de ahí, lo que hicimos fue con Elizabeth, ella se llama Elizabeth Sáenz, ella es dueña de una droguería en Perú, o sea, ya las droguerías son como, como una parte súper importante en el mercado, o sea, allá no puede entrar ningún, ningún producto que tenga en contacto con la piel, si, si no tiene, si no es droguería, y si no tienen una persona encargada, como, como un ingeniero, encargado, que, mejor dicho, es que supervise todo, entonces, allá, si no tienen una persona allí de planta, no, o sea, no, 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 no la certifican a esa droguería, entonces, se hizo todo el proceso, se consiguió la persona, pues, como especializada en el tema, y luego Elizabeth viajó a Perú, viajó con unas muestras, uno de cada producto en tarro, y lo que hizo fue, uno siempre empieza como por los más allegados, entonces, fue, empezó a hacer reuniones con las personas más allegadas, les hizo las pruebas, ¿por qué? porque normalmente uno siempre tiene que hacer pruebas, si gusta el producto, porque, pues, cambia la cultura, cambia todo, entonces, ella hizo los testeos, más o menos, por ahí unos 10 días, estuvo haciéndole testeos, y hay algo, pues, algo muy particular, que, culturalmente, allá, normalmente, como que, no, no se preocupan mucho, como por su cabello, como por cuidarse, o sea, pero es culturalmente, ya ahora, que nos contaba ella Elizabeth, ahora que ya han llegado, pues, personas de otros países, entonces, ya les han, pues, como que ya la cultura ya está cambiando, entonces, es súper importante estar mirando la cultura de cada, de como de cada país, entonces, ya de allí, lo que hicimos fue, ya empezar a agilizar los, el proceso, agilizar el proceso de exportación, y realmente, o sea, fue bastante retador, porque tanto ella, como yo, éramos novatas en el tema, entonces, claro, por ejemplo, hacíamos unos papeleos, y luego nos pedían otros más, entonces, yo decía, pero por qué no nos ayudan, o sea, si somos emprendedores, queremos salir adelante, o sea, por qué no nos ayudan, como facilitar un poquito más las cosas, entonces, es como muchas trabas que le ponen allí, pero también fue por falta de, pues, como de conocimiento total, de las cosas, entonces, es súper importante, siempre asesorarse primero, y luego ya, hacer el proceso, porque eso, pues, como que, como que acorta, como que acorta el tiempo, ya después de allí, pasó, 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 allá al siguiente año, que fue en el 2022, entonces, allí, seguíamos con papeleos, o sea, con más papeles, toca que crear una cuenta internacional, para poder hacer los traslados de banco a banco, hacer las consignaciones, súper importante, si van a exportar a Perú, después de, de dos mil dólares, sí o sí, toca declarar esa mercancía, nosotros, la primera vez lo que hicimos, fue como, como, hacer un, hay una opción, hay una opción, hay una opción, hay una opción allá, que, como que ayuda como, a facilitar un poquito más, el tema de, de la exportación, y de ahí, pone, más o menos, por ahí, en febrero, o febrero, marzo, la, lo que es allá, el SUNAP, que es la DIAM, ellos también, tienen que estar, o sea, súper estrictos, también con el control, entonces, súper importante, para que tengan en cuenta, siempre, hay que, voy a retomar, siempre, hay que, en la otra persona, que va a exportar, o sea, tiene que conectarse contigo, o sea, con tu marca, sí o sí, sí o sí, tenemos que, mirar todo, o sea, lo, lo, lo cultural, si de pronto, es viable, con los precios, con el tema de etiqueta, porque, por lo menos, en la etiqueta, debe ir, la persona, que por lo menos, droinza, que ella es la que, la que exporta, hacia Perú, tiene que tener, todo allí, lo de ley, ya les muestro, por lo menos, y nosotros, tenemos todo, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, InVima, nosotros tenemos, lote de fabricación, nosotros, para nosotros, haber empacado, ese pedido, ese pedido, que despachamos, nos tocó, o sea, como capacitarnos, también, porque no es solamente, como que, ay, si yo te consigno, y te vendo, no, eso no es así, tan fácil, entonces, siempre es dar el primer paso, capacitarnos, y, empacarlo, o sea, hay que empacarlo, súper bien, que el margen de error, sea, mejor dicho, un 1%, entonces, empacarlo, súper bien, con papel, con ese papel, burbuja, en la, en la, en la bodega, tiene que haber espacio, para que pueda salir, el palet, entonces, por lo menos, después, por lo menos, el, el, como, el método que nosotros utilizamos, fue, export, que es, que ella, o sea, ella me recoge, y se hace responsable, de toda la mercancía, después de que sale, de la bodega, entonces, ese fue el método, que nosotros utilizamos, entonces, por ejemplo, yo le di X valor, entonces, yo le dije, usted se encarga, de todo, usted se encarga, de todo, de hacer el tram, de hacer todos los trámites, también de, de crear la marca, en Perú, como de registrarla, de, contratar un agente, de aduanas, que venga, hasta mi bodega, me revise la mercancía, la sube, ya después de allí, que la sube a su carro, lleva, o sea, se traslada hasta Bogotá, allí le hacen una revisión, antes, o sea, por lo menos allí, tiene que tener, la carta, una carta que usted declare, todo lo que lleva allí, también hay que, las facturas legales, y también, la carta de aduanas, eso es súper importante, que lo tengan en cuenta, ya después de que pasó, el filtro en Bogotá, ya de allá, llega hasta la, llega hasta la, hasta un, hasta el aeropuerto, de Perú, allí también le hacen las, las examinaciones, y todos los productos, llaman a la persona encargada, al ingeniero químico, Pedro Ipsa, él llega allá, revisa toda la mercancía, él también tiene que firmar, y hacerse responsable, de que todo lo que entra allí, es completamente, o sea, está ok, listo, ya de allí, es súper importante, que la mercancía, se quede aproximadamente, por ahí, unos dos días, sin que la toque, como en reposo, después de los dos, después de los dos días, ya de allí, ya se, se surta en la bodega, y se empieza, a distribuir, precio normalmente, más o menos, son entre, con el envío, porque nos cuenta, Doña Elizabeth, que allá, se tiene que, de una, cobrar el costo de envío, porque así no, no es atractivo, para las personas, entonces, por ejemplo, más o menos, allá, se vende en 45 dólares, envío incluido, no sé si, bueno, dejen preguntas, inquietudes en el chat, para yo contarles, yo creo que me salté un poquito, voy muy rápido, listo, les voy a decir, les voy a retomar, lo de, exactamente, en mayo, en mayo del 2022, se hizo, la exportación, hasta Perú, se demoró, se demoró demasiado, por lo mismo, por lo que tuvimos, tuvimos que sacar, mucho papel, entonces, si van a exportar, traten de sacar, como los papeles, antes de, como para facilitar todo, listo, me salté un poquito, como de quién es Judy, de pronto, soy un poquito nerviosa, mi interés, es como que, lo que, mi experiencia, les sirva a ustedes, para qué, para que emprendan, para que, crean en sus, emprendimientos, como para que, vean que si se puede, así, yo, con, muy poquito recurso, y, muy, 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 o sea, con un negocio, por lo menos, cada uno, como yo les estaba contando, retomo, qué pena, les estaba contando, Cadu, en una tienda, de maquillaje, esa es otra cosa, algo así, pequeño, que les voy a contar, para que ustedes, lo tengan muy en cuenta, Cadu, la empezamos, con, de, con deudas, normalmente, ustedes saben, que cuando uno emprende, cuando uno emprende, es, estamos, en menos, ¿por qué? porque se está, recapitalizando el negocio, entonces, se empezó el negocio, con mucho, con, con deuda a proveedores, con deuda a bancos, o sea, todos los errores, que se cometen como emprendedora, yo los he cometido, me he caído, me he parado, me caí, me he parado, entonces, ese error, para que ustedes no lo cometan, si ustedes van a emprender, empiecen de a poquito, y si ustedes van a, a sacar un producto, póngale en todo, todo, póngale en todo, todo, o sea, piensen a futuro, eso fue lo que yo hice, porque por lo menos, uno dice, saca X producto, entonces, no, 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 no le pones tu precio, o sea, tu salario, lo de los empleados, las etiquetas, el transporte, entonces, hay veces uno como que, entonces, claro, un negocio debe ser rentable, porque si no es rentable, no hacemos nada, lo romantizamos y ya, entonces, el negocio, por lo menos, Cadu, gracias a Dios, ha tenido un crecimiento, muy, muy, muy exponencial, en los rizos, o sea, la gente siempre, Cadu, rizos, pero entonces, nosotros lo que quisimos como marcas, como el propósito, es fomentar el cuidado consciente del cabello, entonces, siempre, a usted le gusta su liso, yo se lo cuido, a usted le gusta su crespo, yo se lo cuido, y la promesa de venta, cuando nosotros abordamos a los clientes, es que nosotros les damos asesoría, y también, estamos súper pendientes de ellos, entonces, eso es algo que tienen que tener, muy, muy, muy en cuenta, a la hora de usted crear, un producto, y de querer, pues como, maximizarlo, listo, entonces, yo tengo 36 años, estoy trabajando desde los 15 años, o sea que ya hace, bastante tiempo, soy mamá, tengo dos bebés, también, sigo, emprendiendo, sigo metiéndole la ficha, sigo perseverando, sigo creyendo en mi país, me sigo haciendo responsable, de mis cosas, de mis éxitos, de mis fracasos, porque cuando nosotros, nos hacemos responsables, tenemos el control, es algo súper importante, que debemos de tener, en cuenta, que si, usted se hace responsable, tiene el control, porque normalmente, hay veces uno, como que, le echa la responsabilidad, que por este, que por aquella, y no, bueno, entonces, por ejemplo, tuve un mes malo, ¿qué fue lo que no hice? Siempre, ¿qué fue lo que no hice? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, a todos los que están acá, los invito a que, si quieren emprender, este es el mensaje, emprendan, que yo, por lo menos, cuando era, cuando trabajaba, para una empresa, yo pensé, que el único espacio, que había, era el domingo, en la tarde, porque era el espacio, que yo tenía, y uno normalmente cree, que todos están viviendo, como la realidad, que uno está viviendo, y no es así, puede, puede ser mucho mejor, entonces, la idea es como que, no nos conformemos, con lo poquito, que tenemos, o con lo mucho, sino siempre, más, más, pero ese más, la idea es como que, nos llene, o sea, como que nos llene el corazón, que usted, por lo menos, esté, un ejemplo, a las 12, o a las 11 de la noche, que usted esté, feliz, o sea, que te toque hacer algo, y que usted lo haga, con felicidad, hay veces, la gente, no sé si ustedes, han escuchado, como que, haga lo que te apasiona, y uno como que, ay, o sea, como las personas, que de pronto, no, no están en ese momento, dicen como que, ay, o sea, como que no, yo necesito lo que me dé dinero, pero eso no funciona así, siempre, 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 es algo, que ustedes, como que, que ustedes, como que, se conecten, o sea, que ustedes se conecten, y que, y que ustedes puedan, puedan ayudarme a las personas, a mí me encanta ayudarle a las personas, pero también me gusta el dinero, porque con el dinero, uno puede hacer muchas cosas, entonces, aquí yo les hablo mucho, como lo de la emoción, porque, hay veces, uno, cuando no tiene emoción, pues, entonces, busca a alguien, que te, como que te inspire, para uno, ir creando, entonces, si se puede, tenemos que ser perseverantes, tenemos que creer en nosotros, que hay días malos, sí, claro, hay días malos, que hay días que no vendes, sí, que hay días que vendes, sí, pero como hay días que vendes mucho, entonces, siempre no se, o sea, como no desmotivarse, independientemente, como del presupuesto, que usted tenga, si tenga pequeño, mediano, grande, empiece, y recuerden empezar con poquito, e irle metiendo, a medida que el negocio, va pidiendo, porque, porque cuando uno, mete demasiado dinero, hay veces puede quedar, hay veces que no, entonces, la experiencia de, o sea, como que yo no tengo la verdadera, o sea, como que la verdad absoluta, no, entonces, la invitación es a eso, que se arriesguen, que de verdad, vale la pena, o sea, de verdad, vale mucho la pena, entonces, hola, bueno, ahorita les vamos a, a responder, pues como las preguntitas, que tengan, por mi parte, si quiere, podemos empezar, a responder las preguntas, Alejandra, podemos responder, las preguntas, hola, Judy, sí, aquí, ya hay varias preguntas, vamos a iniciar, a ver, cuál es la primera, que me parece aquí, con Carlos Rojas, que dice, bueno, primero dice, saludos, ¿cuántos puntos de distribución, tienes en Colombia? Ahí sí me corcho, pues como, normalmente, el fuerte mío, son, son emprendedoras, entonces, tenemos, unas, tenemos aproximadamente, unas 120, pero obviamente, las 120, pues no son tan 100% activas, entonces, más o menos activas, ahí en promedio, 50, y estamos, en las mejores tiendas, de maquillaje, de la ciudad de Cali, entonces, estamos en los crínicas, estamos en Ulalá, en Ecuador, ah, bueno, nosotros tenemos, una, una, una emprendedora, en Houston, en Houston, que ya lleva, más o menos, como dos años, y ella pide menos, de 800 dólares, para no tener que pagar impuestos, en Ecuador, por ahora, no lo tenemos, como, como tan formal, lo que hacemos, es llegar, hacer llegar la mercancía, hay peales, y ya de ahí, ya, la persona, encargada, de Ecuador, ya se encarga, de hacer el resto de cosas, en Venezuela, también, Venezuela, tenemos, como una persona, que está aquí, en Colombia, y lleva la mercancía, hacia allá, así como formalmente, a Perú, ok, o sea, que se podría decir, que, eh, todavía no tienen, o sea, o no, no tienen, o no les ha funcionado, no, no han probado, de pronto, puntos de venta propios, sino, que más que todo, utilizar, de pronto, ah, ok, ok, nosotros estamos, nosotros estamos digitalmente, está como puntos, cada uno como tal, por ahora, no ha sido como mi propósito, pero, de pronto, más adelante, entonces, lo que nosotros buscamos, como las personas, como aliados, entonces, como personas que se conecten, con nuestra marca, ellos, nos, nos abordan, y pues allí llegamos, como una negociación, entonces, hay, hay emprendedoras, y hay ya distribuidores, autorizados, entonces, donde más tenemos, los distribuidores, es en la ciudad de Cali. Vale, vale, eh, otra pregunta, que hace, Isabel, es, cómo llegaste al contacto, de la señora, que te ayudó a exportar a Perú, cómo la contactaste, cómo fuiste a ser, encercamiento. Ah, bueno, con ella nos conocimos en, en, en Medellín, en la feria, y allí, pues, yo le pasé las muestras, le hice seguimiento, y allí empezó todo el proceso, o sea, ella es la dueña de la drogería, en, en Perú. Entonces, básicamente, pues, ella, ella prácticamente fue la que me gustó a mí, porque ella quería, como, exportar algo que, con lo que ella se conectara. Es más, creo que por acá está conectada. Pero, ¿tú supiste cómo ella se enteró de tu marca? ¿Cómo fue el acercamiento? Eh, ¿por qué medios ella se enteró? No, ella, pues, de una feria en Medellín, entonces, fue solo en la feria. Sí, fue solo en la feria. Ah, ok, ok. Ya fue por Pabellón, y, pues, de pronto hubo, eso sí me olvidé preguntarle a ella, o sea, por qué, por qué se acercó a ese, hace punto. ¿Y hubo match con la marca? Sí. Ok. Totalmente. Eh, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo duraste en poder terminar el proceso de INVIMA? Y si tienes laboratorio propio, o, pues, supongo que, que está preguntando si lo haces de pronto intermediario. Eh, por lo menos, INVIMA para mí, o para el INVIMA, lo saqué, yo tenía más o menos, como a los, prácticamente como a los ocho meses, fue que empecé con el trámite del INVIMA. Hay dos, hay dos opciones para el INVIMA, que de pronto, pues, se las voy a decir acá, porque sé que estoy con muchos emprendedores. Hay una opción que es como un anexo, que más o menos, en promedio, puede costar dos millones. Un anexo, se va al laboratorio, y le piden que, que sí, pues, que sí le pueden hacer el anexo, y más o menos vale por ahí dos millones. Y ya el INVIMA tuyo, tuyo como tal, ya cuesta entre cinco, seis millones, más o menos, aproximadamente. Entonces, pues, uno puede empezar con el anexo. Poco a poco, va sacando el INVIMA de cada uno. Vale, y la misma persona pregunta si tienes laboratorios, o, o si lo haces con maquila. Con maquila, a mí me lo maquila, por ahora. A largo plazo, me gustaría tener el laboratorio. Ok, ok. Otra pregunta es, ah, bueno, ya, eso ya se respondió, como, que, como llegaste al contacto de la señora con la que te ayudó a exportar. Sandra pregunta, dice, hola, buena tarde. ¿Cómo fue la búsqueda del laboratorio para, supongo que para tu maquila? Ah, bueno, pues, realmente fue fácil, porque, pues, mi esposo tiene empresa de cosmético, entonces, por medio de él, él, pues, me ayudó en todo el proceso, como que, pedir la muestra, pero eso lo puede hacer cualquiera. O sea, como que, usted puede ir a un laboratorio, y puede decir qué quiere, cómo lo quiere, y usted lo puede ir transformando. Entonces, lo que yo le digo a las personas es que, él no es tanto como que, por ejemplo, puede costar dos millones empezar, un ejemplo, y, y bueno, ¿y cómo va a sacar usted esa mercancía? Entonces, lo que yo les decía ahorita, es más como, como conectarse usted con, con un propósito, porque no es solo el dinero, porque por lo menos usted tiene el dinero, entonces, un ejemplo, ah, yo invierto 10 millones, 20 millones, pero si, si a usted no lo mueve eso, entonces, mirar más allá, estar súper segura, de que si va, para usted, sacar un emprendimiento, es que esos días malos, usted antes se va a motivar, en vez de desmotivarse, entonces, muy pendiente de eso, que no es solo el dinero. Bueno, y para complementar esa pregunta, por ejemplo, ¿qué consejos le darías a las personas, que quieren, por lo menos en esta industria, no sé si puede aplicar a otras industrias, pero hacer procesos de maquila, ¿qué consejos les darías? Primero, que identifiquen, es como la necesidad, como que, un producto que usted vea, que no sea perecedero, porque ahí sí, es complicado, entonces, que el producto no sea perecedero, súper importante, buscar un buen laboratorio, porque por lo menos ahorita, usted tener un buen producto, eso es lo mínimo, o sea, lo mínimo, usted tener un buen producto, o sea, ya no, ya no hace parte como que, ay, es lo mejor, lo mejor, no, o sea, listo, tienes un buen producto, pero entonces, ¿cómo lo vas, o sea, cómo lo vas a, a comercializar, qué, qué, qué solución, va a ser en la persona, entonces, siempre mirar, qué podemos solucionar, y no, y que den el primer paso, o sea, después de, eso que les dije, den el primer paso, que después de que ustedes den el primer paso, todo se va a andar, y siempre apuntar, siempre apuntar, 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 qué quiere, cómo lo quiere, o sea, hacer las correcciones respectivas, exacto, ok, Elizabeth pregunta, ¿cuáles son los canales que has usado, para captar clientes potenciales, en el exterior, además de participar en las ferias comerciales, que fue con la que hiciste el contacto con la señora? Redes, o sea, el fuerte mío son redes, yo no tengo punto físico, entonces, las redes me han ayudado mucho, y también es súper importante, mostrarme yo como soy, o sea, no como intentar, como, como ser otra persona, no, entonces, la gente se conecta mucho con, con mi marca, con mi propósito, porque las personas que me siguen desde hace tiempo, saben que, el cambio que ha tenido mi cabello, mi vida, o sea, todo, todo, o sea, que es que Cadu es como un canal, un canal que me ha acercado a, a emprendedoras, a consumidor final, eh, o sea, personas que vienen, o sea, como que están en otros países, y no, yo, yo quiero tu marca, entonces, o sea, súper chévere, porque tener tanta, tanta variedad, y elegir la mía, entonces, eso me, es súper chévere, súper gratificante, es 100% digital, digital, Instagram, manejo mucho el Instagram, Facebook, de pronto, sí, manejo Instagram, Facebook, también hacemos retomadas, por WhatsApp, ok, esos son como los canales principales, Claudia pregunta, eh, nunca pensaste en buscar maquila en Perú, para tus productos, o, para ti fue más fácil, exportar los productos, pues obviamente elaborados desde acá, sale demasiado costoso allá, o sea, normalmente allá, en otros países, maquilar, y más que yo estoy aquí, en Colombia, sale demasiado costoso, por ejemplo, yo, en, en el 2020, casualmente, sin saber que, que iba a pasar todo esto de Perú, yo estuve, pero paseando en Perú, y a mí me encantó, un producto, entonces, por ejemplo, allá costaba 26 mil pesos, y si yo lo quisiera traer, desde aquí, desde Colombia, hacia acá, me sale más o menos, casi en 150 mil, más o menos, yo, o sea, como que no, entonces, allá sale muy, muy, muy costoso, demasiado costoso, entonces, por ahora sale mucho más económico, enviarlo desde Colombia, hacia Perú, y allá, y allá no tienen, o sea, como que allá es, siempre es como, ellos allí, no, no, como que no es muy fuerte, como en la, en el área cosmética, ¿no? son muy pocas las marcas, siempre son importados, en Perú, se ve mucha cosa importada. Ah, ok, o sea, que, no solo fue el hecho, de que te haya contactado la señora, sino que, de pronto, juntas, o tú también viste una oportunidad de mercado, que podía suplir en ese país. Sí, porque, por lo menos, normalmente, allá, se ve, o sea, de las personas, el cabello, demasiado deteriorado, la cara, muy deteriorada, o sea, obviamente no es todo el mundo, pero, sí, como, pues, por lo menos tuve la oportunidad, así como, de carrerón, ir hasta la punta, que es Cusco, y bajar, 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 y hay muchas, como por decir, el 70% de las personas que yo vi, les di el cabello, como, pues, como que necesitan ayuda, y, pero, como me dice doña Elizabeth, que es la de Perú, ella dice que, culturalmente, eso es, culturalmente, ya son así. Ok, Isabel pregunta, que cuánto cuestan tus productos, si puedes dar, de pronto, perdón, una referencia, del valor de tus productos. Sí, en Colombia, este tamaño cuesta 32,900, 32,900, ese es el promedio, ya cuando la persona va a exportar, obviamente, pues, se le maneja un precio totalmente diferente. Ok, Carlos pregunta, Maquila, ¿cómo haces para compartir la fórmula, y que no te la copien? Muy buena pregunta, la verdad. Excelente pregunta, confiar, es lo único, confiar. O sea, de pronto, ¿no haces algún tipo de contrato, algo así de confidencialidad? Sí, pero pues eso es, o sea, es muy complejo, es muy complejo. Le toca a uno, claro, uno puede hacer un acta y todo eso, pero pues, le toca a uno confiar, porque, pues, se ha dado casos de gente, no estoy hablando de mí, pero pues se ha dado casos de gente, que hacen contratitos, y les plagian la fórmula, pero entonces, yo digo que el sol sale para todo, y súper importante, estar pendiente de lo de, o sea, como que lo de uno, que no le vayan a, a desmejorar la calidad, y siempre, mejora, siempre, o sea, nos toca confiar, es lo único, la verdad, ese es el consejo que yo les doy, confiar, así haya firmado, lo que sea, toca confiar, y estar súper bien, y más si son proyectos capilares, toca supervisarlos muchísimos, toca estar ahí encima, eh, haciéndoles un seguimiento, sí, toca estar súper pendiente, eh, a los que se quieren, al final les voy a contar algo, como he dicho, perdí 20 millones, pero al final les cuento, para que a ustedes no les vaya a pasar, vale, al final les cuento esa historia, ese es un, ese es un plante, o sea, es un plante para traer, y los perdí, o sea, perdí, perdí, les voy a contar ahorita, vale, vale, para seguir con las preguntas, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos todavía un tiempito, para responder preguntas, Isabel pregunta, ¿cuál sería el primer paso, que hay que dar, o, o que tú aconsejas dar, eh, para vender? Bueno, pues el primer paso es, confiar en su producto, saber que tienes un producto ganador, o sea, para mí es eso, porque por lo menos, si usted sabe, que el producto funciona, no importa el valor, uno lo vende, supongo que antes de eso, obviamente hubo, un ensayo y error, muchas pruebas, para validar, que obviamente el producto, sea efectivo, que la gente lo quiera, pero, el, supongo que lo que tú quieres decir, es que una vez que ya tengas el producto, que tú crees que, que ya está terminado, tomes el paso de venderlo, tomes la decisión de venderlo, y, y, y confiar en él. Pues yo lo tomé como una pregunta así general, pues, puede ser dos cosas, dos opciones, puede ser tú, tú misma siendo la maquila, o comprando, o ser emprendedora, o sea, comprar una marca que, con la que usted se conecte, entonces, tienes que buscar, si es para, para que sea, que tenga tu nombre, busque, que sea bueno, y si quieres, de pronto ser emprendedora, que también es válido, que hay muchas personas, que comercializan, que también les va muy bien, ¿por qué? Porque se ahorran, todo ese proceso, que uno como creador de marca, se, pues les toca hacer, todo, todo ese mercadeo, todo, todo, entonces, ahí uno ahorra mucho. Ah, ok, ok, sí, yo, yo también la tomé como, del lado de iniciar la marca de cero, de emprender, tomé por ese lado la pregunta, la siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido el reto más fuerte, que has tenido que superar, en todo este proceso? Yo creo que, el más fuerte, fue cuando decidí, dedicarme a la línea capilar, porque como les dije ahorita, era una línea, que era cosmético, entonces, para yo, y normalmente, yo era, como, vendedora de mostrador, o sea, yo no, no manejaba redes, no salía, entonces, para mí, lo más retador, ha sido eso, como tomar la decisión, de que bueno, este negocio se cierra, y voy a empezar otro, eso es como, ha sido como lo más retador. O sea, lo más retador para ti, fue iniciar, iniciar con el negocio, con que hagas el primer paso. Tomar la decisión, de porque yo, cuando estaba con la tienda de maquillaje, yo había empezado, con los productos, pero eran mi plan Z, ok, pero era, mi plan adera, era los cosméticos, entonces, cuando ya vi que no funcionó, y que debía más de 400 millones, entonces, yo dije, o sea, no, con lo que tengo aquí, no puedo superarlo, entonces, lo que yo hice, fue cerrar el negocio, a finales del 2018, y me dediqué, parte, o sea, lo que quedaba del 2018, lo que quedaba de, del 2019, a pagar, a pagar deudas, a proveedores, pagué todo, en un año y dos meses, y de ahí, a principios de, a principios de, del 2020, en febrero exactamente, yo tenía un negocio, que fue con el que yo emprendí, hace 12 años, lo vendí, en 50 millones, y eso era lo último, que yo vivía en el banco, fui, o sea, lo vendí, lo pagué, y ahí me fui a hacer, ruta, al sur de Colombia, cuando llega pandemia, ahí es el récord, cuando llegué a la pandemia, o sea, después de que ya me estaba, otra vez parando, para llegar a la pandemia, pero, la pandemia, yo vendí, satisfactoré, demasiado, gracias a Dios, me fue súper bien, pero por lo mismo, por lo que me, me apalanqué las, de las redes sociales, está en las redes sociales, todo el mundo es grande, todo el mundo es grande, entonces, siempre es dar el primer paso, y creer en su producto, y ya, o sea, ya todo va fluyendo. Ok, preguntan, que tus anécdotas, como emprendedora, cuál ha sido para ti, la más significativa, y por qué? La más significativa, crear la línea de risos, porque he podido ayudar, a muchísimas personas, y la principal persona, que pude ayudar, fue a mí, fue a mí, que yo puedo tener, mi cabello libre, mi cabello feliz, que, que puedo ayudarle, tanto a niñas, como adultos, o sea, como a todas las personas, maravilloso, eso no tiene presencia, es como, como, o sea, como algo intangible. O sea, en crear impacto, no solo la parte, de, la parte, como que, física, recibir dividendos, y eso, sino también emocional, tu crecimiento, y también crear impacto, en los demás. Todo, o sea, es que es una mezcla, de todo, o sea, crecí, y me he podido dar gustos, que, que yo jamás, pensé dar, entonces, y me ha tocado salir, de la zona de confort, y me ha tocado, hacer muchas cosas, que, que por lo menos, lo que les estoy contando a ustedes, les va a cortar, uf, bastante, bastante, pues, como, cosas retadoras, que me ha tocado pasar. Ok, eh, Carlos pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste, en el periodo de venta, de los 100 productos? Supongo que nombraste, al inicio. Como 6, 7 meses. Me demoré. ¿Y cuántos meses, al cambio de vender, ah, que luego de esos 100 productos, ¿cuánto te demoraste, en empezar a vender los 3,000, o 4,000 al mes? Por ahí, más o menos, porque yo, por lo menos, me demoré mucho, vendiéndole, era porque, o sea, lo tenía como plan Z, ni le hacía publicidad, o sea, como que la gente, si me quiere comprar, que me compre, pero casi no le hacía publicidad, entonces, más o menos, o sea, por eso me demoré eso, y ya para vender más o menos ese, me pagaron un año, año y medio, dos años, o sea, eso no es así como de la noche a la mañana, no, pues para mí no, como de pronto, o sea, es súper importante, chicos, que no nos comparemos, porque por lo menos yo escucho otras personas que no, que vendo yo no sé cuánto, y yo, no, entonces yo no estoy haciendo nada, entonces, siempre, 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 siempre estar pendiente, no, o sea, como que disfrutar el proceso, y no compararnos con las demás personas, no compararnos. pero por ejemplo, enfocado en esa pregunta, tú crees que, tú dices que, que te demoraste en llegar a ese volumen de ventas, porque pronto no era tu plana, no era como que tu prioridad, tu negocio de prioridad, ¿tú crees que de pronto, si hubieras, desde el inicio, te hubieras enfocado 100% en ese negocio, hubieras llegado mucho antes? Uh, claro, muchísimo, por lo menos, yo, por lo menos, hice dos cosas, que yo siento que, como que, como que me han frenado un poquito, entonces, por lo menos las dos cosas que, que hice fue, una, invertí, en el 2021, invertí, prácticamente, 82 millones, en sachets, para regalarle a las personas, entonces, claro, el negocio, el emprendimiento, yo estaba muy joven, muy, este, entonces, lo, como que lo, lo apreté mucho, entonces, se queda uno, más bien como, o sea, de pronto, eso siento que, que me freno un poquito, eso, y también lo otro, fue que antes de, de sacar esos, esos, eso, ese dinero, en sachets, yo, mandé, ah, bueno, ya que ya se vamos, ya casi vamos a terminar, les voy a contar, resulta de que yo, hacía, yo, mandé a hacer unos sachets, entonces, en mi labor, pues, en laboratorio, donde yo maquilo, entonces, ahí me entregan los tubungos, y yo lo mando a otra persona, a que me los, a como que, a llenarlo, entonces, bueno, la señora, la persona súper bien recomendada, bueno, listo, trabajé varios meses con él, súper bien, y como le parece que, varias clientes de la marca, me dicen, Judith, pero eso no huele igual, y yo como así, que no huele igual, entonces, me puse a hacerle seguimiento, porque yo eso, era para regalarme, pero pues, obviamente, uno lo regala, es porque quiere darse a conocer, es como una inversión, que yo hago, sí, como una muestra comercial, exacto, entonces, bueno, le hice seguimiento, ¿qué pasó? Que se contaminaron, todos los achetos, ahí fue donde perdí, 20 millones, entonces, lo que yo hice fue, cuando me di cuenta, entonces, yo le decía, yo me reuní con el ingeniero, con el que yo maquilo, y me reuní con el otro señor, entonces, yo les manifestaba, es que no es el dinero, o sea, no son 20 millones, no son 20 millones, es muchísimo, más dinero, porque yo me estoy gastando tiempo, estoy gastando, o sea, estoy, tiempo, dinero, y, y acreditación, que ustedes, por lo menos, esas personas que, que, que probaron ese producto, que olía feo, yo estoy segura que no me volvieron a comprar, a no ser que sean clientas, y, y me hayan manifestado, entonces, no es sano todo, no es el dinero, entonces, el señor, el señor que, el ingeniero, él me respondió, entonces, él me mandó, me respondió, por la materia prima, y el otro señor, que fue el del error, no quiso responder, o sea, no quiso responder, se hizo, entonces, eh, siempre, ya eso me quedó de experiencia, entonces, yo dije, no, ya cuando vaya a volver a mandar a hacer, otros sachets, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo en un sitio certificado, que esté todo certificado, porque es que es, es la acreditación de la marca, que eso es algo intangible, o sea, ni todo el dinero, te lo va a recuperar, entonces, eso, porque por lo menos, esa línea, que me salió así dañada, lo que hicimos fue, recoger todo eso, y, y, pues, llamar como, ay, no me acuerdo, bueno, como una parte, que es especializada, en esos productos, a que fueran, y lo recogieran, ellos mismos, lo quemaran, y todo, o sea, es algo súper delicado, yo después de eso, yo dije, o sea, yo no me voy a estar aplicando cualquier cosa, ni en la cara, ni en el, ni en el pelo, porque imagínate, o sea, si eso es así, que para el pelo, entonces, hay que estar muy, o sea, todo tiene que tener, muy, muy, muy certificado, todo, que todo esté, todo certificado, ¿por qué? Porque nosotros estamos veniendo salud, y no le podemos hacer daño a las personas, entonces, para que ustedes no vayan a perder ese dinero, que yo perdí, hace tiempo, siempre buscar algo certificado, porque, por lo menos yo le dije al señor, yo le entregué todo certificado a usted, pero claro, yo no verifiqué que le tuviera, pues como todo acondicionado, y como nunca había pasado nada, entonces yo seguí ahí, porque por lo menos los productos míos, siempre los mandamos, para que los verifiquen, o sea, como para que verifiquen que todo está ok, cuando ya todo está verificado ok, y ahí sí se hace el envasado. Ok, es muy importante esa parte, esa parte de, como que la reputación de una marca, tiene que, influye mucho, es muy importante, y sobre todo a la hora de emprender, ver, bueno, Elizabeth dice, dice, Caudu, son productos de excelente calidad, desde el primer uso, uso, ver resultados, como emprendedora de la marca, me siento feliz, de comercializar, los productos gratificantes, ver resultados, en los cabellos de las personas, la señora Yui, transmitió su propósito, de forma diaria, en nuestro canal, para ella, y su equipo, muchísimas felicitaciones, ah, bueno, ahí está la opinión de Elizabeth, super, acá siguen escribiendo mensajes, excelente persona, inspirando, inspirando lucha, constancia y transparencia, Sandra escribe, completamente de acuerdo, con la señora Elizabeth, Caudu, la mejor línea capilar, para reparar y mantener saludable, tu cabello, bueno, son muchos los mensajes, positivos, bueno, yo creo que si, la audiencia no tiene más preguntas, podríamos dejar hasta ahí, no sé si alguien más, tenga preguntas, de pronto para realizarle a Isabel, porque la que está conectando, es Isabel, la de Perú, porque la que está allí, que es la de Isabel, ella es emprendedora, pero de aquí, en Colombia, es la de Perú, no, no puedo conectar, ah, ok, 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 no se puedo conectar, con San Barás, sí, casualmente, no, Elizabeth, es emprendedora de aquí, del Valle, y gracias a Dios, pues le va bien con la marca, y ha salvado, bastantes cabellos, listo, entonces creo que podemos mandar, finalizar por el foro, y se comenzó a agradecer a cada uno, de los participantes, por su asistencia, y extender la invitación, a que se vinculen a próximos eventos, agradecemos nuevamente a Yudi, por su intervención, ya que sabemos que esta buena información, que nos dio el día de hoy, va a aportar en gran medida, a los asistentes, no siendo más, los invitamos a seguirnos, en redes sociales, nos van a encontrar como, arroba isecomets, y les recordamos, que las memorias del foro, van a estar la próxima semana, en nuestra página web, en el item de foros, tanto las diapositivas, como el video. Muchas gracias a todos, por la invitación, un abrazo. Muchas gracias a todos los asistentes, y a ti Yudi, muchas gracias por tu tiempo, y por toda esa valiosa información. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Chao.